bueno de qué se trata esto entonces es un bc rich warlock origen china es nectru es todo una sola pieza central y después el cuerpo está hecho con supongo otras dos piezas más este y tiene dos problemas particulares muy importantes la verdad el más grave es que rompieron la cabeza del tensor la barrieron completamente ahora la vamos a ver así que no se puede ajustar en la curvatura del mástil y el otro problema que tiene también bastante grave es el estado de los trastes como verán están verdaderamente hechos pelotas así que vamos a tener que rectificarlo aunque la verdad que ese trabajo es parte del trabajo de cambiar un tensor por todo lo demás la verdad que lo hago está en muy buenas condiciones acá en el puente capaz haya algo de óxido en los tornillos esos que están abajo habrá que limpiar todo así que era ahora vamos a analizar un poco cuál va a ser el orden de las tareas entonces lo primero que vamos a hacer lógicamente es desarmar absolutamente todo lo que podamos sacar las cabijas la secuela sacar este micrófono de acá el micrófono precision para que no nos moleste porque obviamente el mástil no lo podemos sacar lo cual hace que este trabajo se vuelva un poco complicado además por la voluminosidad del instrumento es realmente enorme entonces lo primero que vamos a hacer para poder sacar el diapasón ya que esto tiene un tensor doble sobre un canal recto es marcar acá al costado con la navaja todo el contorno entre el mástil y el cuerpo el mástil y el diapasón porque como verán está todo lustrado de negro entonces para evitar o bueno evitar no pero disminuir al máximo la probabilidad de que la pintura se descascar hay que marcar con la navaja todo ese contorno entonces ahí sí podemos comenzar a trabajar con la plancha con vapor vamos a empezar a despegar el diapasón calor y humedad así el pegamento afloja y vamos a comenzar a meter la cuchilla y con suerte vamos a poder sacarlo sin problemas acá tenemos una dificultad fundamental que es que ahora porque tiene las cuerdas puestas no se nota pero quedó trancado digamos en la posición el tensor en la posición en la que deja el mango curvado en dirección hacia las cuerdas es decir que esto estaría así por lo tanto al meter la cuchilla nos va a empujar la cuchilla hacia arriba el mismo tensor y bueno va a estar un poco complicado pero ya me tocó hacer algo así en una oportunidad y pudimos sacar el diapasón entero igual así que simplemente hay que tener paciencia y cuidado una vez que hayamos sacado el diapasón simplemente sacamos el tensor viejo colocamos el tensor nuevo que ya lo tenemos acá con algo de suerte yo calculo que tiene que ser esta medida es la medida más larga de tensor que se consigue doble sellado no creo que exista directamente más largo así que tiene que llevar uno de estos son muy parecidos y bueno o si no adaptaremos el canal ya veremos con qué nos encontramos volver a colocar el diapasón y ver qué tal nos queda a ver qué tan con qué tanta precisión nos queda encolado el diapasón si vamos a hacer los agujeros guía sobre antes de comenzar a trabajar nunca es perfecto nunca nunca es perfecto pero bueno nada vamos a realizar el encolado con cámara de bicicleta no podemos llegar hasta acá entonces la verdad que la cámara de bicicleta es el mejor método entonces como no podemos llegar hasta acá lo que voy a hacer es poner la cámara bicicleta hasta donde llegue y acá colocar una prensa no nos va a quedar más remedio y después quedaría hacer las reparaciones estéticas todo en el borde ver si podemos pintar capaz si hay pintura que se descascale disfrazarlo con un poco de acrílico ilustrar el borde o malaca este el dueño lo quiere hacer pintar entero después así que no se hace tanto problema con eso más que nada nos vamos a preocupar porque no quede incómodo es decir que no se note al tacto más que que no se nota la vista y bueno obviamente después hay que rectificar coronar y calibrarlo porque realmente está perfecto supongo que tenemos los cerrajes acá en las clavijas fíjense una cosa esto seguro les interese verlo ven como acá tiene su arandela que creo es de teflón esta arandela de plástico y acá no la tiene y queda rozando metal con metal y no anda bien así que también vamos a tener que fabricar esta arandela les voy a mostrar como bueno acá lo que estamos haciendo es terminar de marcar con la punta de la navaja la línea que divide la pintura y el diapasón como habíamos comentado al principio esto es a fin de evitar lo más posible que se descascale la pintura hacia abajo así que con mucha paciencia y con cuidado de no sacarnos un dedo que en esta situación saber la mano completa es bastante útil vamos haciendo vamos raspando este borde lo más exacto que podemos es imposible sepan que es imposible hacerlo exacto porque la navaja va a patinar como loca pero bueno todo lo exacto y lo despacito que podamos vamos marcando este borde tenemos entonces una toalla húmeda no empapada bien húmeda yo acá tengo un jarrito con agua pero es para enfriar la toalla más que nada vamos a ir agregando agua de ahí así que vamos a estrujarla bien después pasamos al tramo no hay problema y vamos a empezar a darle calor siempre la plancha al máximo y empezamos a darle calor en esta zona acá vamos a tener que avanzar muy a poco porque no tenemos manera de hacer fuerza no tenemos manera de agarrar el cuerpo tendría que necesitaría alguien que me ayuda a que me asista pero bueno no tengo estoy solo hoy así que vamos a empezar a darle calor de a poco vamos a dejar la plancha ahí a ver si no se cae voy a dejar la plancha ahí un ratito y a ver si podemos empezar a a trabajar igual a mi me gusta moverla como para intentar distribuir un poco mejor el calor porque el diapasón está radiado no es plano bueno si fuera plano capaz si podríamos dejar la plancha ahí arriba y olvidarnos pero yo prefiero darle un poco de movimiento esta madera es muy densa vamos a agregar ahí un poco más de agua para hacer va pobro que es lo que a fin de cuentas termina deshaciendo el pegamento no es tanto la temperatura que nosotros usemos sino más bien la humedad ahí ya tiene que haber sido suficiente para poder comenzar a trabajar con la espátula ok como vemos ahí se rajó la madera la madera es muy quebradiza es ébano así que vamos a tener que ir trabajando muy a poquito e ir encontrando la unión no es un problema esto luego cuando vamos en el colado metemos bien pegamento ahí y nos olvidamos no hay más problema no está no pegado recontra súper pegado no bueno me parece que está faltando acá trabajo así que vamos a cargar de nuevo acá con agua y a darle calor otra vez bueno ahí logramos hacer un camino un comienzo para la para la cuchilla así que lo que estamos haciendo ahora es ver si si podemos seguir avanzando esto está bastante pegado estos instrumentos chinos la mayoría cumple con esta característica de que realmente yo no sé con qué hacen los encolados pero es un a veces es un pegamento demasiado derreta demasiado fácil de sacar y a veces es un pegamento demasiado fuerte prácticamente imposible de sacar muchas veces se termina astillando mucho la madera siempre pude rescatar las piezas pero son laburos complicados este tiene pinta de ser un laburo complicado esto no tiene pinta de que va a querer salir hasta quizás tengo que suspender la tarea y conseguirme alguien que me asista para poder hacer fuerza con la cuchilla porque este bajo no tengo como es una sola pieza no tengo forma de agarrarlo a nada podría intentar quizás agarrarlo al banco pero igual estaríamos en el mismo problema y podríamos marcar el cuerpo podría ser algo desastroso este así que vamos a ver si si podemos avanzar fácilmente aunque sea de a poquito y nada a ver qué onda así que seguimos acá laburando vamos a darle más temperatura de lo de lo normal a ver si podemos calentando dos veces y manteniendo mejor la temperatura a ver si podemos sacarlo con más facilidad aunque la verdad esto no creo tiene pinta de estar muy complicado pero a ver este oficio es así yo creo que la construcción es como que uno ya tiene pasos preestablecidos y es siempre igual cuando uno repara realmente no tenés idea de lo que te vas a encontrar esto tuve suerte de encontrar un colega que que subió una imagen desarmando un mango de estos y pude saber que tiene un tensor doble que va sobre un canal recto pero bueno era esa guitarra que estaba desarmando él de esta misma marca hay que ver con qué nos encontramos acá a ver si es algo distinto o si es igual a ver qué pasa ven cómo se mueve todo por allá aunque creo que ahí podemos un poco avanzando ahí vamos estaría bueno que esto tuviera tuviera un manguito ahí vamos capaz era cuestión de darle simplemente un poco más de un poco más de calor bueno esto es más complicado yo creo que a veces la gente no entiende muy bien por qué los los trabajos valen lo que valen es por esto cuando se va poniendo la cosa peluda lo mejor es no no seguir insistiendo volvemos a mojar la toalla y seguimos avanzando hasta poder sacar la pieza completa porque lo importante es no dañar la pieza o dañarla lo menos posible acá ya la dañamos un poco pero bueno no darle no hacerle un daño de consideración a la pieza y bueno seguimos avanzando de esta manera así que nos vemos cuando cuando saque el diapasón pequeño detallito ultra importante que me estaba olvidando menos mal que no seguimos avanzando y todavía estamos a tiempo de solucionarlo me olvidé de hacer los orificios para poder volver a ubicar el diapasón en su lugar así que es lo que vamos a hacer ahora a ver si podemos hablar lo más cerca al primer traste esto como ven es acá no en todos los talados acá estoy teniendo que usar este porque en el mío no lo agarra el alfiler pero es un alfiler que le corté la cabeza con un alicate y queda como una especie de mecha entonces después podemos usar alfileres que no se ve después la marca entonces vamos haciendo los orificios bueno actualización ya estamos acá a medio camino y descubrí la manera de poder laburarlo esto básicamente me apoyo el cuerpo acá en la pierna que tiene ahí como un cuernito y voy empujando suavemente de la de la cuchilla no hagan esto en casa muchachos si pueden conseguir alguien que les ayude a sostener el el instrumento háganlo pero bueno vamos ahí haciendo poquita fuerza y vamos avanzando hasta que ya se opone demasiada resistencia bueno y después de como una hora de laburo salió el diapasón así que vamos a analizar un poco qué nos encontramos acá cómo salió esto que salió bastante bien y bueno los detallecitos que hay bueno lo primero que quiero mostrar es que como ven la técnica de de marcar hace que no se astille tanto bueno acá no vamos a poder ver bien pero tampoco no se astilló este así que muy efectivo eso acá un poco en el punto en el que entra tuvimos algo de astillas pero no es nada grave todo esto lo vamos a poder recuperar la astilla que se perdió acá la tenemos ahí y bueno nada vamos a analizar un poco con qué nos encontramos lo primero que me llama la atención es el pegamento que han usado evidentemente es una porquería vean la cantidad de residuo que deja así que esto va a costar limpiarlo pero bueno vamos a comprar una lana de acero y con thinner limpiarlo limpiamos esto también tenemos que limpiar esto para que se pueda pegar bien como podemos ver acá estas dos líneas blancas que ven acá son las tapas de las dos varillas de acero que tiene para reforzar el mástil y el tensor qué pasó con este tensor yo les voy a decir qué pasó con este tensor cuando en una fábrica hacen los canales los canales los hacen con una máquina con una fresadora y obviamente le ponen la fresa una vez y no se la cambian nunca más entonces con el uso el diámetro de la fresa se va achicando se va achicando se va achicando y cada vez el tensor entra más justo entonces qué pasa la madera termina aprisionando el tensor y no permite que su acción entonces cuando uno lo quiere ajustar desde acá termina barriendo el inserto o se termina clavando porque no acciona entonces lo hacen fuerza lo hacen fuerza lo hacen fuerza y no cambia nada como ven la prueba de esto es que ven que acá se levanta pero acá está el ras y esto al estar accionado hacia allá en dirección hacia las cuerdas tendría que haber saltado por sí solo así que ahora vamos a ver cómo lo sacamos y bueno acá el tensor de reemplazo último detalle obviamente yo ya sabía que me iba a encontrar con esto si lo ponemos acá van a ver que no entra vamos a tener que alargar un poco acá pero me parece que lo vamos a alargar a formón no creo sacar el router para hacer esto y menos trabajar sobre este cuerpo prefiero hacerlo a mano o con el con el dremel con la base así que bueno vamos a seguir adelante con el siguiente paso que sería alargar la cavidad y limpiar todo fíjense ahí pude sacar el tensor tuve que cortar la funda que era lo que estaba conteniendo la fuerza que hace la varilla de arriba entonces lo pude agarrar y tirar para arriba fíjense como está completamente accionado para allá esto se barrió porque no puede hacer más fuerza entonces que se acabó la rosca y terminaron barriendo el inserto entonces rectifico lo que lo que dije en la parte anterior lo que vamos a tener que hacer es limpiar sí pero además vamos a tener que alija ensanchar todo este surco para que el tensor nuevo entre perfectamente y no repitamos el mismo problema bueno podríamos meter a martillazos pero no serviría para nada hay que solucionar el problema de verdad así que nada después de hacer eso sí con las piezas limpias podemos volver a encolar y a ver qué pasa tenemos que rectificar hay que hacer un par de cosas más así que bueno nada seguimos laburando este es el estado del inserto del tensor como se ve absolutamente redondeado inutilizado por completo seguimos entonces ahora lo que vamos a hacer es agrandar la cavidad del tensor esta poquita distancia que le falta para que entre el tensor nuevo y ya podremos después ensancharlo así que vamos a empezar a trabajar esto lo voy a hacer con el dremel tiene una fresa para madera medio barreta pero bueno va a servir igual para lo poquito que tenemos que comer y nada vamos a empezar a laburar con esta base para usarlo como si fuera un router ановa lo que llevamos CSS yo ley que lo que lo que te y ahora le vamos a cerrar toda la viruta de adentro y vamos a ver donde esta el tensor hasta acá, a ver si ahora calzaría, si calzaría bien, bueno vamos a ponernos a laborar entonces en agrandar esta cavidad, en ensancharla y me parece que también vamos a tener que hacer algo al respecto acá, que ven que toca ahí y no entra entratorcido, así que también vamos a tener que solucionar este problemita acá, bueno nos vemos con el paso que sigue entonces, bueno entonces ahora seguimos con el próximo paso que es ensanchar esta cavidad para que entre el bendito tensor nuevo, doble acción sellado, entonces que es lo que voy a hacer, esto es un pedazo de madera finito, pueden usar un palito de helado por ejemplo esto es arce igual, es duro, y una lija 60, entonces lo que hago es envuelvo la lija en el palito y la vamos pasando longitudinalmente pegada a la pared siempre hagamos parejo ¿no? hagamos parejo de un lado y del otro, que esto está cochino, no queremos cochinearlo más de lo que está entonces, vamos haciendo pasadas sorpresivamente no hacen falta muchas pasadas, porque estamos hablando de una tolerancia muy baja lo que queremos es que entre holgado, no tiene que entrar demasiado justo, ni tampoco demasiado suelto porque si no después vibraría, igual eso se puede solucionar, pero sería un lío, así que lo que queremos es que entre bien ni demasiado holgado, ni demasiado justo, porque si entra demasiado justo, como ya vemos, no sirve, no funciona entonces, vamos trabajando así, hasta que entre, y vamos probando, después tenemos que ir moviéndola lija obviamente, porque se empasta, así que vamos pasándola por los bordes, con tranquilidad, con paciencia la paciencia, la mejor herramienta del luthier, no se olviden nunca de eso y probamos, siempre tenemos que limpiar, porque si no, cualquier polvo, cualquier mugre que se junte acá adentro, va a hacer que no entre nuestro tensor entonces vamos probando, si entra, entra bien eh, ya está, miren con que poco acá, está un poco justo, así que vamos a darle un poco más acá, y ya después vamos a tener que resolver el tema que creo que es lo que más está jorobando en realidad, que es que está desentrado acá el canal así que lo vamos a solucionar, creo que a formón, ahora vemos bueno, entonces, por lo que yo veo, cuando estamos colocando el tensor en su posición, es que ven que este lado a ver si podemos levantar esto, ven que queda tocando el lado derecho, entonces tenemos que agrandar esa parte del lado derecho así que, vamos a sacarlo de acá, y le vamos a dar un poquito más de este lado yo no sé si esto se lavarse, se trabaja demasiado fácil, no estoy seguro de que se lavarse esta madera miren, parece que se corta como si fuera álamo, o sea, astilla no sé que será esto entonces, ahora que le hicimos un poco de lugar la prolijidad en este punto no es muy importante porque la cabeza no trabaja, eso simplemente lo que vemos es simplemente una funda este, en realidad la parte que funciona está dentro de esa funda así que, tanto ahí no importa, lo que tiene que quedar bien prolijo es el canal así que, ahí vamos probando acá está quedando justo también, así que vamos a tener que agrandarlo ahí en esa punta pero ahí vemos que ya entra bien, ya entra razonablemente bien así que, nada, vamos a seguir laburando un poco más igual a ver si lo podemos agrandar un poquitito más y vamos a lijar acá, en esta zona que entra demasiado justo acá, tampoco no me gusta entonces, vamos a agarrar un poco más de acá atrás vamos a aprovechar que esto se labura muy bien y vamos a agarrar un poquitito más de lugar para que entre bien cómoda esto todo va a tener que estar muchos años acá adentro, así que, mejor que no entre apretado el tensor vamos a agarrar un poco parejo está borriendo parece y yo quería agrandar acá después de la marca esta que tiene no sé para qué, supongo que se trata para trabajar con alguna maquinaria la verdad que es un misterio, no vamos a saber nunca cómo los hacen estos instrumentos, no hay factory tour, olvídate imagínense ustedes por qué será, ¿no? no sé, lo dejo a tu criterio vamos a ver estamos en la posición ahí está perfecto, capaz tenga que raspar un poco este fondo porque queda ahí como un poquito para arriba y bueno, no sería problema pero por las dudas vamos a quedar acá en el centro o será que está accionado este, bueno no sé, pero capaz tengamos que raspar acá un poco el fondo pero bueno básicamente acá ya está colocado el tensornodo como verán sale muy fácilmente y podemos volver a colocar también con mucha facilidad así que un éxito bueno, entonces tenemos que seguir con el siguiente paso que sería empezar a preparar todo para encolar supongo que me quedaré ultimando algunos detalles fuera de cámara pero ya estamos bueno, seguimos trabajando entonces con con este bajo de serrich de cinco cuerdas este Warlock y lo que tenemos que hacer ahora es sacar todos los recibos de pegamento del diapasón como verán, han usado un pegamento que no termina nunca de endurecerse, es decir no es una resina, no sé qué es pero ven como es como, tiene la textura como chiclosa y es bastante difícil de sacarlo, no nos interesa sacarlo de estos dos surcos si nos interesa sacarlo de toda esta zona y miren en especial acá lo que es básicamente para limpiarlo con formón vamos pasando el formón tratando de enganchar el pegamento y no la madera porque también si enganchamos la madera vamos a perder el plano y después no se va a pegar tan bien como nosotros quisiéramos que se pegara ahora si ven el Titebonda es muy noble y si no hay una buena superficie igualmente pega con fuerza y queda bien hay que hacer lo más posible para que para que esto quede lo más perfecto ven como se hace, es como una goma es una cosa horrible este pegamento entonces básicamente tenemos que sacarlo del medio para que se asiente bien y lo mismo vamos a hacer con la parte del mango si bien el cuerpo y el mango son una misma pieza vamos a llamarlo de esa manera entonces ven como va saliendo por ejemplo acá de esta zona pegamento podemos sacarlo por un medio mecánico o probar con un químico en este caso vamos a usar lo que tengo creo que es thinner o aguarras no es aguarras así que vamos a empaparlo con aguarras y con una lana de acero vamos a ver que pasa si logramos sacar algo de este residuo bueno entonces vamos a probar acá que hay más lo echamos lo echamos y con la lana de acero empezamos a fregar tiene un olorcito esto mamita quería y parece que está saliendo a ver a ver sale no? si parece que se limpia muy bien así así que qué lástima que me queda poco este es thinner me quedan dos gotas hay gente que no me creía que me decían que había que lijar para sacar los restos de pegamento bueno ya ven que no hace falta si usamos un solvente y la esponja esta metálica la la lana de acero es mínimamente abrasiva obviamente no nos vamos a hacer los distraídos con este tema de que si es abrasivo pero no alcanza para sacarle el plano a esta madera no alcanza para desbastar el ébano simplemente lo que vamos a hacer es sacarlo la porquería que haya en la superficie lo más grueso si obviamente tenemos que sacarlo con el formón ven por ejemplo esta parte yo por más que me quede acá rastregando toda la vida no voy a sacar esto que está acá en los bordes esto hay que sacarlo con el formón o raspando un poco con la navaja este pero bueno básicamente esto que esta sería la manera así que voy a seguir trabajando hasta que quede bien limpio y les voy a mostrar el resultado final y acá vemos como ya está perfectamente limpio el día pasó ya sacamos todos los residuos no me tomó mucho tiempo me habrá tomado 5 minutos así que ya saben con el solvente para este tipo de cosas no sé qué pegamento será pero pueden probar con algún solvente fuerte como el tíner o el aguarrás obviamente si quieren conservar algún tipo de acabado que tenga el el diapasón posiblemente lo estropeen pero bueno hay que hacer lo que hay que hacer acá ya quedó quedó limpio y bueno fundamentalmente no nos sometemos a dejarle marcas viste ni desgastarlo ni nada ya con limpiarlo con esto y un poco sacarlo grueso con el formón enganchando solo el pegamento ya queda bien ahora vamos a seguir con la parte del cuerpo en el caso del cuerpo la mecánica es la misma vamos a limpiar lo grueso con el formón como ven yo no estoy haciéndole fuerza al formón esto es fundamental no hacerle fuerza al formón muchachos como ven ahí estamos levantando como un pegamento que está acá en la zona que cubre las barras de refuerzo y con mucha paciencia haciendo así vamos a ir sacando todo el pegamento y todos estos restos de de madera y pegamento que han quedado pegados a la cara del mástil bien recuerden siempre sin hacer presión porque si hacemos presión nos vamos a llevar madera y vamos a deformar la cara bien nosotros lo que queremos es sacar solo la suciedad que está herida bien ahí sacar el pegamento si vemos que el formón se traba o se engancha paramos y con mucha suavidad vamos haciendo esto acá si vamos a estar un rato largo así que sigo firmando cuando pasa a limpiarlo en este caso aguarra porque ya me quedé sin thinner bueno y acá terminamos ya concluimos con la limpieza como ven ha quedado bastante bien acá esto es un laminado ven no sé si se ve acá se ve claro como es una, dos, tres piezas y acá agarra una contrabeta se ve agarra una contrabeta y bueno esto se nota que capaz no le dan mucho lijado solo lo cepillan y otra cosa este así que nada ahí ya quedó limpio lo suficiente como para poder pegar ya limpiamos con alcohol para desgrasar y bueno quedará cuestión de de encolarlo ahora bueno para hacer los dos agujeros que nos faltan ahí arriba que nos olvidamos de hacer al principio como ven ya coloqué todos los los alfileres y fijé el diapasonio en su posición original así que lo que vamos a hacer ahora es otra vez con el taladro con la con el alfiler vamos a hacer los dos orificios orificio uno orificio dos y ya ahí vamos a poder poner los alfileres estos los alfileres están cortados para la medida que no los dejo largos porque si no obviamente no es como un clavo este tienen que entrar más o menos en toda su extensión en el orificio que hicimos así que nada ahora el paso que sigue es encolar creo que voy a tener que seguir retocando un poco la como se dice el surco el canal del tensor pero bueno ya estamos después ya entramos en lo que es detalles cosméticos acá vamos a tratar de que no se sienta el la línea esta de la separación de la pintura es una lástima que vengan estos mangos para mí tendrían que venir teñidos no pintados la parte de atrás el grip para hacerlo reparable pero bueno ya nos dimos cuenta que claramente no es la idea de esta gente que los instrumentos se puedan reparar fácil pero la verdad que si viene teñido de negro el resultado estético es el mismo y para reparar es mucho más fácil después así que nada ahora lo que nos va a quedar es como les digo ver que se asiente bien el diapasón con el tensor puesto y ya ahí podemos podemos encolarlo eso va a ser todo otro tema tenemos que preparar un taco especial con radio para colocar en esta parte coincidente con los surcos para no prensar los trastes y este lado vamos a hacerlo con cámara bicicleta así que va a ser una operación complicada espero poder tener asistencia si no bueno lo tendré que hacer solo para el siguiente paso que es el encolado hay que hacer una pequeña preparación previa esto no es algo estrictamente necesario ya que el canal trae una funda que cumple la función de protegerlo del pegamento pero de igual manera es una buena práctica enmascarar el surco del tensor el canal del tensor para evitar que se meta el pegamento y podamos tener cualquier problema este en especial ven que tiene acá como unos orificios que vamos a tener que cubrir y este lado el lado del inserto del inserto también vamos a protegerlo con cinta de papel entonces colocamos bien en su posición y vamos pegando la cinta cortamos el verso grande con la regla con cinta presencia por la regla juntamos bien cualquier excedente que haya y ya nos queda adecuadamente protegida el surco del tensor ahora lo que vamos a hacer es que no sé si ven acá que yo tengo estos 10 alfileres y estos 10 alfileres son para colocar acá en los agujeros guía y evitar llenarlos de pegamento lo que vamos a hacer es justamente el área donde están estos orificios no cubrirla para que después sea todo mucho más fácil poder ver lo que estamos haciendo, ya que es importante ver y nada vamos colocando los los alfileres vamos a poner acá ahí estamos bueno ahora que tenemos todo preparado vamos a colar directamente vamos a usar el Titebond y vamos a aplicar generosamente en la superficie y lo vamos a esparcir yo estoy usando una espátula dentada y bueno descubrí que es un poco lo mejor para esparcir una capa uniforme y deshacernos de la mayor cantidad de sobrante posible lo ideal es que no sobre demasiado para no desperdiciar material si bien en las fotos queda muy lindo ver como sale la cola por los costados y como cuánto pegamento usamos para que se pegue bien realmente estamos tirando nuestro dinero a la basura si hacemos eso así que lo ideal es poner solo la cantidad necesaria no tiene sentido poner más que lo que necesitamos y lo que no usamos nos queda para la realización de otro trabajo bien, no somos más vivos ni mejores por desperdiciar un insumo que la verdad no es para nada barato entonces ahora que ya estamos acá vamos a retirar los alfileres los vamos a dejar por acá vamos a tratar de no perderlos y vamos a comenzar encolando desde acá atrás con la prensa entonces el primer paso va a ser ubicar los alfileres como ven tienen que entrar sin esfuerzo si entran sin esfuerzo quiere decir que están entrando en el orificio que les corresponde vamos a preparar acá un atollo húmedo y vamos a retirar todo el saturante que ya haya salido por los bordes mantener la limpieza es fundamental entonces vamos a comenzar acá ya con el encolado desde este lado que tenemos que poner la prensa con el taco entonces colocamos la prensa en su posición y apretamos tiene un taco de madera con unas felpas del otro lado entonces ahí ya ven este salió todo el sobrante acá de los costados vamos a intentar de nuevo pasa que tiene acá está como tallado y de este lado vamos a empezar con cámara de bicicleta entonces tomamos la banda de caucho por el cortillo de acá y le damos acá su primera vuelta y empezamos como ven hay que estirar bastante yo lo desenrollé pero creo que yo lo tendría que haber desenrollado y vamos con paciencia firme pero seguro vamos apretando el titeón nos da unos 10-15 minutos para para trabajar así que estamos bien ese es el tiempo que tiene de apertura entonces vamos estirando como ven voy así en diagonal vamos vamos apretando bien firme esta como notarán es la parte menos elegante de todo el proceso pero bueno hay que hay que hacer lo que hay que hacer vamos a hacer esta lámina a este lado para tener menos torbe vamos a hacer Ahí vamos llegando al final Si podemos agarrar Esta parte Ahí está Ya que lo agarramos de acá Lo que hacemos es pasar la banda elástica por abajo Y listo Pero no terminamos todavía Hay que poner la de refuerzo Que es del otro lado Esto no necesita Abrearse porque cura En relación a la humedad de la madera Es decir, cura utilizando el agua Que tiene la madera en sí misma Este producto del Titebond es una resina Alifática No es un polímero ni nada por el estilo Como sería la cola vinílica Así que lo que vamos a hacer Es de este lado Lo mismo En un sentido inverso Esto es a modo de refuerzo Para emparejar la fuerza Ya que realmente la presión real La está haciendo la primera banda Que pusimos Pero bueno Yo esto lo hago para Para asegurarme de Que se pegue lo mejor posible Lo más prolijo Lo más derecho Porque acá no podemos lijar Mucho Vamos a tener que lijar Pero vamos a tener que ver Como hacemos para lijar Obviamente te estropeas las manos No sé cómo quedan las muñecas Los brazos Hay que hacer fuerza De verdad Pero prefiero este método Al método de utilizar prensas Ya que me parece que el encolado De esta manera Es mucho mejor Y mucho más efectivo De hecho como podemos ver acá Está bien La línea que se ve Por la pérdida de la laca Obviamente Estamos haciendo Cuanta presión nos es posible Y bueno ¿Cuánto llevamos? 9 minutos Perfecto Entonces nos quedarían Hasta 5 minutos Para seguir trabajando Pero bueno Ahí ya está Ya está el encolado Vamos a ver Qué pasa Nos vemos en 24 horas Es decir Mañana Sí Mañana martes Hoy es lunes Así que mañana martes Más o menos a la misma hora Ya estaremos sacando las prensas Y comenzando con las tareas De mantenimiento estético Antes de De rectificar Entonces Acá ya han pasado Más de 24 horas Pasaron en realidad 48 Solamente Este producto Solamente necesita 6 horas de secado Y esperar 24 horas Para poder trabajarlo Es decir Para poder ponerlo en tensión Si son piezas Que tienen que trabajar Tienen que estar prensado 24 horas Así que en general La regla general Es dejarlo 24 horas Pero bueno Yo me colgué Lo dejé un poco más No se pega mejor Por eso Ni nada Por el estilo Antes de continuar Que vamos a mostrar Cómo quedó Yo me olvidé De mostrar esto Que es el taquito Este que va acá Que no es cualquier taquito Ven cómo está La forma Del diapasón El radio del diapasón Copiado Esto se ha copiado A mano Completamente a mano Con las cofinas Y tiene estos surcos Que están hechos Con la lima triangular Exactamente en la posición De donde quedaría Cada traste Entonces con esto ¿Qué hacemos? Que la presión Sea uniforme Sobre el diapasón No hundimos los trastes Ni los prensamos Y hacemos una presión Mejor Más uniforme A esto Como ven Tiene Tiene su superficie No sé si lo ven Acá arriba Residuos Del pegamento Estos residuos Los podemos sacar Con un trapo húmedo Frotando Con mucha paciencia Sale Porque este producto Se disuelve en agua Así que bueno Espero vamos a dar Un poco de onda a eso Y les voy a mostrar Cómo quedó acá El borde Como vemos Acá en el área Donde tuvimos que Comenzar el corte O comenzar a separar Ambas piezas Es siempre En general Donde más se dañe Es muy raro Que no se dañe Entonces acá tuvimos Una pérdida de material De laca Esto que se ve acá Y en realidad Todo lo que se ve Ahí se ve bien La pérdida de material Esto que se ve acá Blanco Y todo lo que se ve Blanquecino También alrededor De toda la línea Es pegamento Es que el pegamento Ocupó el lugar Donde estaba La pintura Antes Que nosotros Tuvimos que cortar Así que vamos a tener Que hacer todo un trabajo De maquillaje Para ocultar Esta línea Blanca Que es la línea Del corte Entre Entre las dos piezas Que tuvimos que cortar La pintura Lo ideal Que es lo que se hace Cuando Cuando viene un mástil Que no está Que no está pintado Sería lijar todo Pasarle todo Una lija Y volverlo a lustrar A la parte de atrás Pero como esto No es posible No está en los planes Pintarlo Ahora Vamos a hacer Todo un trabajo De maquillaje Ahora vamos a ver Cómo quedó Del otro lado Que van a ver Que es bastante parecido A cómo quedó De este lado Acá ya lo dimos vuelta Y como ven Es lo mismo Ahí tenemos Una pérdida de material Una pérdida de pintura Así que vamos a tener Que hacer un buen Maquillaje ahí Y después A lo largo De toda la línea Lo mismo Vamos a tener Que desaparecer Esa línea blanca Cómo la vamos A desaparecer Con pintura acrílica Cianoacrilato Y mucha 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 paciencia Pero bueno Como ven Esto con esta técnica Se pega más que bien Además de esta etapa Les quiero mostrar Lo fácil Que es sacando Los alfileres Los agarramos Tiramos hacia arriba Y salen Sin ningún problema Y la marquita Que dejan La marquita Que dejan Es totalmente Despreciable Esto después Lo vamos a ocultar Muy fácilmente También les voy a mostrar Como Porque hay que Rectificar El diapasón Perdón Hay que rectificar Los trastes Así que hacer Ocultar estas marcas Va a ser parte De ese trabajo Seguimos acá Otro nuevo día En el taller Hoy hace muchísimo calor Así que lo que escuchan De fondo Es el ventilador Este Mira como tuvimos que poner Esta bestia Para poder hacer Para poder hacer el paso Siguiente Que es el maquillaje Que ahí ya Estuve haciendo Unas pruebas Así que Nada Les voy a mostrar Primero como está puesto Acá esto en la morsa Obviamente Para no Desatar polémicas Ahí hay un bloquecito De madera Hay un pedacito De espuma Y está la franela Y ahí abajo Tiene también ahí Un pedacito de espuma En el cual Apoya la base Esto obviamente No se va a rayar No se va a marcar No le va a pasar nada Entonces ¿Qué estoy haciendo acá? Que es lo que ya hice Pasarle una lija 600 Al agua Para que Se pegue la pintura Para que agarre la pintura Bien En estas zonas blanquecinas Que Ahí no se foco En las zonas blanquecinas Que queremos ocultar Así que Les voy a mostrar Como vengo haciendo Yo acá ya pasé La lija al agua Para generar un mordente Y bueno Esperen que voy a poner La cámara En el trípode Y les voy a mostrar Como estoy haciendo Para aplicar la pintura En este borde Bueno Ahí creo que se ve bien Lo que tengo acá atrás A ver si Voy a mostrar Acá es un vidrio Con un poco de pintura acrílica Y estoy usando Un par de escarbadientes Uno Uno para esparcirla Para colocar la pintura Y el otro para esparcirla Entonces Lo que hago es Cargar un poco De pintura En la punta Del Escarbadientes Y empiezo A aplicarlo Suavemente Concentrándome Tratando de dejar El acrílico Dentro De esta Digamos Rajadura Que hay En la pintura Entonces Como se darán cuenta La idea de esto Es rellenar Un poco Con el acrílico Y después terminar De rellenar Con Con el ciano Con el cual Vamos a sellar Y después Vamos a tratar De emparejar Todo Y sin perder Laca Sin llegar A la pintura Así que De momento Vamos bien Vamos aplicándolo Y esto Bueno No tiene Más Más secreto Ni Más ciencia Que Esto que estamos Haciendo acá Es simplemente Esparcir pintura Y colocarla Lo más prolijo Posible Dentro De Dentro De este Surco Acá ya no Ya no se va a ver En esta parte Así que Nada Voy a seguir Trabajando Voy a seguir Aplicándolo Y les voy a mostrar Cuál es el siguiente Paso De este lado Después tendré Que dar vuelta Todo el cuerpo Y hacer exactamente Lo mismo Del otro lado Lo que vamos a hacer Ahora Que ya se secó Es con una toalla Húmeda Empezar a pasarlo Por toda la zona Y esto nos va a permitir Sacar el excedente Que está afuera Es importante Que la toalla Este húmeda Y no mojada Porque si no Sacaríamos la pintura Que colocamos Adentro del surco Que queremos tapar En alguna zona Vamos a notar Que la pintura Se va a salir Así que vamos a tener Que retocar ahí Puntualmente En esas partecitas Donde ya se haya Salido la pintura Así que Este sería Como el paso Previo A poder colocarle El cianoacrilato Bueno Estamos ya acá En la etapa Maquillaje Como ven Estuvimos aplicando Acá Cianoacrilato Y lo que vamos a hacer Y lo que vamos a hacer Es con la navaja Con una hoja De cubos Lo que haya mano Empezar a raspar Suavemente En la zona Donde pusimos La capa Esta De adhesivo Y vamos generando Como una capa Plástica Y con la navaja Lo que vamos haciendo Es llevarlo A nivel Del resto De la laca Evitando Lo más posible Tocar La laca Original Bien Vamos moviendo La navaja Y así Vamos trabajando Obviamente Que es imposible Dejar todo bien A nivel Con la navaja Entonces Vamos a proceder Con una lija 600 al agua Suavemente Y concentrándonos Con el tacto Porque a través Del tacto Se puede sentir El desnivel A través de la lija Más Si no la ponemos Así doblada Como está Más se va a sentir Y vamos pasando La lija Suavemente E inmediatamente Después pasamos A una lija Más fina En este caso Es una 1500 Yo esto cuando es así Prefiero secar con papel Pero lo pueden sacar Con lo que quieran Si están usando Este video Como referencia Y como vemos Ahí ya empezamos A ver Los pequeños Desniveles Que haya Y todas las cositas raras Por ejemplo Acá nos quedó Un puntito Más bajo Entonces ahí Le ponemos Una gotita Y con el escarbadientes Lo esparcimos Y así En cualquier inconsistencia Que haya Vamos aplicando De nuevo Y repetimos El proceso Otra vez Y así Hay que hacer Con todo El borde De los dos lados Hasta poder pasar A la parte siguiente Que ya sería El lustre Una vez que esté Todo debidamente Nivelado Bueno Ya estamos acá Con la etapa final Ahora pasamos Del otro lado Y lo que vamos a hacer Es Habiéndole ya pasado La lija 1500 Y secado Y limpiado Bien el área Vamos a cargar Vamos a cargar La muñequilla Con una laca Con un poco de aceite Para que patine bien Y vamos a empezar A darle Algunas pasadas Y esto Y esto va a hacer Desaparecer Las rayas Y le va a devolver El brillo De manera prácticamente Instantánea Como ya está Ya está sellado Como se podrá ver En la cámara Que se aprecia Se aprecia perfectamente El trabajo No es perfecto Justamente Todas las bolsas De aire También estaban De este lado Es imposible Hacerlas desaparecer Así que Lo que simplemente Trate de hacer Es hacer que el corte Haya sido Lo menos evidente posible Creo que ahora Es menos evidente Que antes Que si hubiésemos dejado así Y eliminar La necesidad De lijar todo el mástil También podríamos Haberlo lijado todo De haberlo dejado De color natural Pero bueno El dueño lo quiere Completamente negro Hay otras soluciones Que se yo Yo no lo tengo Por ejemplo Pero si hubiese tenido Un aerógrafo Con laca negra Hubiese podido lijar Y simplemente Después hubiese Dado unas manos De pintura necesarias Para cubrir la reparación Obviamente Eso tiene otro coste Distinto Al que Al que tiene este trabajo Tanto en mano de obra Como en materiales Acá prácticamente No gastamos Ni tiempo Ni dinero En hacer esto Así que Vamos dándole Las pasadas correspondientes Vamos a sacar Una muñequilla A medida que Se va secando Hace mucho calor Así que se seca Muy rápido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ahí estaríamos Ya no haría más falta Falta más nada Ahora sí Si podemos ver Al detalle Cómo quedó Como ven Todo el tema De las bolsas de aire Y todo eso Está sobre Del lado del diapasón No del lado De la pintura Pero la verdad Es una capa de laca Bastante gruesa Y no daba Como para rasquetearlo Antes de Volver a colocar El diapasón La diferencia Se notaría bastante Así que nada Esto es lo mejor Que Que puedo hacer Por Por este mástil Igualmente Dentro de todo Estoy Estoy conforme Con Con el resultado Una vez concluida La tarea Del maquillaje estético Vamos a entrar Ya en la fase final Rectificando Y coronando Estos trastes Antes de comenzar A rectificar Y coronar Vamos a aprovechar Para limpiar Bien el diapasón Que es algo Que ya hice Con Con un trapo húmedo Para sacar Todos los residuos Que hayan quedado El lijado Al agua Para sacar Este Algún pedacito De pegamento Que haya quedado Por ahí Y lo que vamos a hacer Ahora es Como nosotros Aplicamos humedad Y calor Ese vapor Que es generado Lo que hace Es que el polo De la madera Se levante Y quede Con una textura Extraña Y con un aspecto Extraño Entonces para homogeneizarlo Con una lana de acero Lo que hago es Casillero por casillero Pasarla En dirección A favor De la veta Bien O sea No así Porque se marcaría A favor De la veta Con esto Lo que vamos a hacer Es volver A bajar El poro Hacer que la madera Vuelva a brillar Algo que va a favorecer El encerado Posterior Limpiamos También un poco Es decir Terminamos de limpiar Y nos aseguramos Un mejor resultado final Esto hay que hacerlo ahora No podemos hacerlo después Ya que arruinaríamos El pulido De los trastes Ahora lo que sigue Sería Tapar Los orificios Que hicimos Con los alfileres Para ello Lo que vamos a necesitar Es polvo de ébano Y tengo que buscarlo Lo tengo por ahí Bueno No encontré El polvo de ébano Tengo solo polvo De palo rosa Tengo un montón Así que me imagino Que ya lo habrá usado Lo que vamos a hacer Es improvisar Con una lija 600 En el punto Donde tenemos la marca Simplemente empezamos A lijar Para generar Un polvo Muy fino Muy 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 fino Que vaya Rellenando el orificio Así Ahí estamos Ahí ya quedó El orificio Rellenado Y después Con cialo acrilato Así no va Mucho Ponemos ahí Una gotita Y esperamos Que se seque Una vez Que seco Retiramos El excedente Y Nivelamos Bien Con Con La navaja Tomamos Un pedacito De lija Para tratar De eliminarlo Cualquier recibo Que haya quedado Un pedacito Después pasamos La lija 600 Pasamos La lana De acero Y ahí Ya nos queda Acá Creo que por ejemplo Podríamos Mirar Un poco mejor Ahí vamos fijándonos Al detalle Hasta que Hasta que nos gusta Como queda Disgrazado El orificio Es tan pequeño Que después Hay que mirar Con mucha atención Para Para darse cuenta Esto es mucho mejor Que sacar los trastes Para mi sacar los trastes Es una locura Absoluta Corres riesgo De dañar El acabado Corres riesgo De dañar El diapasón Este Estás sacando Un traste Y volviendolo a poner Es algo que se hace En otras circunstancias No sé Haciendo un Next reset Realmente Para lo que es Este trabajo Es más sencillo Y creo que Menos evidente Hacerlo De esta De esta manera Así que Bueno Voy a seguir Con el resto Y vamos a pasar Ya a la rectificación En sí misma Bueno Como verán Acá Estamos A medio camino Ya trabajando Con los trastes Lamentablemente Ya es la tercera vez Que pierdo La grabación Por algún motivo No se guarda En la memoria Así que Espero que Esta vez Quede Como el desgaste Que tenían Los trastes Era tan importante Y esto Yo no sé Si lo mostré Creo que lo mostré Al principio del video Este Pero bueno Si no me van a tener Que creer Tenía un desgaste Increíble Y para eliminarlo Lo que hay que hacer Es mascarar bien El diapasón Ponerlo recto Con la regla Pintar los trastes Con un fibrón negro Y pasar Un taco plano Como este Con una lija 150 Y hacer las pasadas Necesarias Hasta eliminar Todos los desniveles Como el taco Solo va a pasar Por las olas Que estén Más altas Los desniveles Van a quedar Pintados Las partes Que están hundidas Van a quedar Con pintura Y la idea Es repetir El proceso Una y otra vez Hasta que ya No nos quedan Más marcas Como podemos ver En este caso Una vez que Rectificamos Lo que pasa Como van a Como van a Poder ver acá Es que los trastes Quedan planos Ven como se ven Planos A diferencia De estos Que ya estuve Coronando Y puliendo Para las tomas Anteriores Que no salieron Entonces Lo que nosotros Necesitamos Ahora Es que los trastes Recuperen La forma Que tienen que tener No pueden tener Esta forma Plana En la parte superior Sino que tienen Que tener una forma Redondeada Como estos Así que Lo que les voy a mostrar En esta oportunidad Es el trabajo De Coronado Bien Para coronar Vamos a necesitar Una herramienta Esto se puede hacer Con limas También hay limas Especiales Para esto Pero yo uso Tacos Bien Este es uno Que compré Hace muchos años De metal Y este Es uno Que me hice Con madera Es simplemente Un surco Al cual se le hace La La forma Del traste Ahí No se si se ve A ver No creo que Que quiera hacer foco Bueno No va a querer hacer foco Esto Pero bueno Me van a tener que creer Tiene la forma Acá Redondeada Que mal que anda esto Este No se si ahí Se aprecia La forma redondeada Que tiene Y eso nos permite Devolverle Este Su corona Al traste Bien Entonces vamos a Empezar a Trabajar Bueno Nos vamos a Concentrar En estos Dos trastes Como ven Acá se ve claramente Como están Planísimos Y el primer paso Va a ser Tomar Un El mismo Fibrón Indeleble Y Marcarlos Ahí Uno Ups Y ahí Dos Y esto nos va a permitir Tener una primera Referencia Visual Para que ustedes Entiendan exactamente Cuál es el trabajo A realizar Cuál es la idea Bueno Como vemos acá Ya tenemos Nuestros Nuestros dos trastes Marcados Y Lo que voy a hacer Es darle Unas pasadas Con Con el taco Y ahora vean Ven esa Marca Esa línea Negra Que se hace Que se ve En el centro Bueno Esa es la parte Plana Que nosotros Tenemos que Eliminar De De los trastes Para que la cuerda Al pisar Apoye exactamente En el punto En el que Tiene que apoyar Bien Así que vamos a seguir Trabajando Hasta justamente Eliminar Estas Estas Marcas Marcarlos Con Con el marcador Indeleble Con el fibrón Ayuda Ayuda un montonazo Pero la realidad Es que esto Y de hecho Se puede hacer Sin marcar De entrada Esto también es algo Que un poco Para que vean Ustedes bien Y entiendan De que se trata Pero realmente El trabajo Se hace con la luz Por eso tenemos Acá la lámpara Que es una Una herramienta Muy importante Y que pasa Muy desapercibida En el taller Que es lo que Nos va a permitir Detectar las zonas Donde están los brillos A contra beta Digamos El metal no tiene beta Pero si yo paso El taco Para rectificar De acá Hasta acá Digamos En esta dirección Yo tengo que eliminar Las rayas Que estén Justamente Perpendiculares A la dirección Del traje Digamos Así que La idea Es no relegar Con las lijas Porque este metal Es alpaca Hay distintas Aleaciones De alpaca Pero en este caso A más blandos Sean metales También el bronce Es así Se va empastando En la lija Entonces es muy fácil Que la lija Se gaste Lo normal Es utilizar Un paño entero De lija Yo acá estoy utilizando Lija 220 Depende La marca La calidad 220 320 Vamos a estar por ahí Este Y utilizamos Estos granos Como te digo Utilizamos los últimos granos De desbaste Los más finos Le damos Le damos Le damos De manera uniforme También al hacer este trabajo Lo que estamos haciendo Es justamente Seguir El radio Y devolverle También su forma Radiada Aunque de la forma En la que rectificamos Que me hubiese encantado Que lo vieran Pero bueno Se perdió el video Este No se pierde La La forma radiada De los trastes Si no quedan Completamente planos Si no que se va siguiendo El radio Con el taco Bien Vamos a seguir Acá Ya tenemos Este Vamos a hacer este Más o menos Si a velocidad Real de trabajo Es esta Y acá quiero anotar Un detalle Ven ahí Como se salió La cinta Bueno Cuando pasa eso Inmediatamente Tenemos que cambiarla Por un Un pedazo De cinta nueva Y esto Es para evitar Dejar unas marcas Acá en los bordes Estos trastes Como están muy bajitos Nos va a pasar En todos los casilleros Eso Vamos a gastar Un montonazo De cinta Pero bueno Es así Este Y eso así Nos permite Evitar dañar Demasiado El diapasón Si bien Si le hacemos Alguna marquita Si es chiquita Y relativamente Superficial Vamos a poder Esconderla Eliminarla Eso Si queda alguna Les voy a mostrar Como lo hago Pero lo ideal Es como siempre Evitarlo Y evitar un daño mayor Entonces Lo que hacemos Es Ni bien Se daña Cambiamos la cinta Cambiamos La lija Del lugar En alguna zona Que no esté Empastada Y Seguimos trabajando Otra cosa Que también Nos va a favorecer En este caso Es no abusar De la presión Que le realizamos Al taco Ya que eso Haría que se Empaste Mucho más fácil ¿Ven como queda Todo? No sé si se aprecia Claramente Como queda Toda empastada La lija Ahí otra vez Lo marcamos También lo que podemos hacer Es ponerlo directamente Por encima El nuevo pedazo De cinta La idea Siempre es renegar Lo menos Posible Ya que Vamos a tener Que renegar Un montón Un pedazo De lija Que es pastada La tiramos Agarramos Otro pedazo De lija Nuevo Y Seguimos Ya acá Nos falta muy poquito Por lo que veo Con la luz Ahí ya está Un truco Es este Fíjense Damos vuelta A la cinta Y hacemos un poco De reciclaje Bueno Acá como vemos Como vemos Ya está el traste Ahí Este Completamente redondeado Sin marcas Por lo menos De momento La verdad Lo vamos a saber Ahora cuando Cuando pasemos Al pulido Bien Pero Esto Tiene pinta De que ya está De que ya está Para pulir Bueno Seguimos entonces Con la etapa De pulido Así Acá vemos claramente Como están Estos trastes planos Como están Estos ya coronados Pero le falta pulir Y como estos Ya están terminados Para pulir Depende mucho De la dureza Del material En este caso Vamos a utilizar Una lija 600 Una lija 1500 2500 Un pedacito De lana de acero Y Pasta fina Con el mini torno Con el dremel Así que Vamos a Sin más preámbulos Ver que tan rápido Podemos hacer esto Entonces Ahora vamos a pasar La lija 600 Este paso es importante Acá hay que estar atentos Si Notamos Cualquier cosa rara En el traste Cualquier brillo extraño Cualquier raya Cualquier punto Que nos haya quedado Sin Coronar Debidamente Vamos a tener que volver Al paso anterior Y ahí corregir Pero la realidad De ver como nos quedó Es ahora Porque ya le damos brillo Y Si hay algo raro Se va a notar Instantáneamente Vamos a poner otro Si tienen un guante Si están siguiendo esto Yo prefiero no usar Pero la verdad que la lija se calienta Y a veces quema Obviamente no Por el estado En el que está Este Este bajo No nos podemos poner Muy exquisitos Los trastes Están súper bajitos Es muy difícil Coronarlos Cuando vienen así Tan bajitos Así que No podemos pedirle Demasiado Con obtener Un buen resultado Y que queden Lo suficientemente Redondeados Redondeados Ya nos podemos dar Por satisfechos Entonces Seguimos con La 1500 Con la 2500 Con la lana de acero Y ahora vamos a tomar Un poquitito De pasta de pulir Y con el dedo Lo vamos a aplicar En la superficie Y con el mini turno Vamos a pulir Ahora con un pedazo De toalla Rematamos el pulido Y eliminamos También cualquier residuo Que pueda haber quedado Y ahí ya terminamos Fíjense Que lindos Que pulidos Que redonditos Que nos quedaron Los trastes Como ven Estos están todos Muy lindos Y estos están Todos muy feos Así que Nada La idea sería Continuar con esto Hasta que esté Todo terminado Y ya lo próximo Y ya lo próximo que van a ver Es esto terminado Y ya podemos pasar A la parte final Del ensamblaje Acá Que tuvimos El tornillo atrapado Que lo arreglamos Y vamos a cambiar El puente Directamente Ya le compramos Un puente nuevo Igual al original Ya que el original Se estropeó Por el óxido Ninguna de las piezas Móviles se mueve Así que Nada Ya espero Que lo próximo Que vean Sea la fase final Estamos acá Otra vez En el taller Espero que este Ya sea el último día Que estemos trabajando Con este bajo Así que Lo que vamos a hacer Ya es ultimar detalles Hay que hacer Un truco de magia Con el diapasón Hay que hacer algo Por este cuerpo Que como ven Tiene 12 años De uso Encima A ver si podemos Pegar una pulida A ver si podemos Sacar estas Estas pelillas Que están durísimas Bueno fíjense ahí La de La de mugre Que hay Mucho zoom Mucho zoom Ahí fíjense Como está eso Mamita querida Pero bueno No mete ruido Ni nada Así que eso No lo vamos a tocar Vamos a colocar El puente nuevo Este que Que compró El dueño Para reemplazar El original Que es exactamente Igual Uy Se cayó la montura Lo vamos a fijar Con estos tornillos Compramos Son tornillos para madera Galvanizados A los cuales Les pago en la cabeza Para que quede todo negro Así que esperemos Que eso quede bien Hay que limpiar Las clavijas Montarlas Y ya sería cuestión De encordarlas Que vamos a utilizar Estas cuerdas especiales Porque este bajo Es un pelincito más largo De lo normal La sección vibrante De la cuerda Así que Vamos a ponernos A laburar ¿Les parece? Bueno Vamos a comenzar Por el truco de magia Fíjense Vamos a agarrar Un pedacito De De algodón Y vamos a empezar A frotarlo Contra este diapasón Y vamos a ver Como con un poco De suerte Agarra brillo Y vamos a ver Y como vemos ha pasado de completamente opaco a brillante ¿Quieren saber cómo hago esto? Bueno, suscríbanse al canal y vamos a hacer un video respecto de acabados para diapasones A ver qué podemos hacer, qué opciones tenemos, qué sí, qué no y cuál es mi secreto Bueno, seguimos acá entonces, pude sacar las perillas, como ven Son un asco, nunca las sacaron Así que estaban bastante trancadas, pero bueno, con paciencia salieron Y lo que vamos a hacer ahora es sacar estas tuercas Con mucho cuidado de no romper nada Para poder proceder a pulir el instrumento Si yo tuviera la posibilidad, sacaría este micrófono también Pero esto viene con, no sé si viene así original de fábrica A mí me parece que es una modificación que le hicieron posteriormente Fíjense lo que es esto, la cantidad de óxido que tiene Creo que esto estuvo bastante expuesto a la humedad en algún sentido Quizás muy guardado en la funda, sin posibilidad de secarse, de que respire bien Este, no, se atacó el óxido, se sulfató todo Este, bueno, les decía, tiene un sistema de conectores rápidos para los micrófonos Que la verdad que es un poco más, es más lío andar soldándolo, sacándolo, poniéndolo Así que vamos a trabajar con este micrófono puesto Pero si yo pudiera, también lo sacaría Así que si me conviniera sacarlo Lo haría sin lugar a dudas Fíjense Lo que es esto Tenemos que pescar también el cable de masa antes de poner el puente Fundamental no olvidarme eso, pero ya, fíjense Ah, mamita, lo que era eso Entonces lo que vamos a hacer ahora es Aquí vean que tenemos la cavidad Vamos a aprovechar y vamos a sacar los pines de correa Uff, por favor Bueno, es cierto que estoy ya enfocando cualquier cosa Ahí está, bueno, lo damos vuelta Un ángulo que se vea bien Bueno, yo creo que ahí se va a ver bien lo que estoy haciendo Vamos a levantar un poco la cámara Ahí, bueno, ahí está Vamos a sacar todo esto Vamos a limpiar todo, todo con aceite Vamos a dejarlo que se remoje junto con las clavijas Con toda la parafernalia Uff, se cargó el tornillo, ¿eh? Ahí está Fíjense Hasta dónde llega la humedad El daño de la humedad Todo este tornillo está todo cubierto de óxido En su rosca Esto hace que se pudra adentro de la madera Y después a veces cuando lo queremos sacar se corta Queda ahí adentro Y es un lío Es garantía segura de estropear el acabado Arreglar eso Muchas veces es preferible simplemente hacer el agujero Y poner un pin de correa al lado Y ahí pintar de negro Con esmalte de uñas Es más elegante que ponerse a sacar el tornillo roto En casos así Donde no hay nada que oculte el orificio que tenemos que hacer Y vamos a sacar de acá la tapita Que estos no son sus tornillos originales, obviamente Vamos a sacar de acá la tapita Y como ven es un lío acá Simplemente lo que vamos a intentar hacer Es correr los potes para adentro Acomodarlos como buenamente podamos Y darlo vuelta otra vez Porque lo que queremos simplemente es que queden ahí ocultos Para que no nos haga problema al pasar la pasta de pulir Bien Bueno, vamos a poner a remojar en aceite todo lo que sacamos Bueno, este aceite que voy a usar es un aceite especial Que lo usan mucho los mecánicos Vamos a bañar bien las piezas con esto Y lo que tiene son un par de propiedades Para aflojar el óxido primariamente Y forma después una película que protege Bien Y después lo que vamos a querer hacer Esto vamos a corrernos acá Bueno, lo que vamos a querer hacer Con las clavejas orientadas para arriba Es meter ahí el aceite Para que penetre en el mecanismo Esto yo, fíjense que estuve ahí aplicándolo Sosteniendo este recipiente sobre el bajo Muy tranquilo Y es porque no daña los acabados Está comprobadísimo Ya lo probé con nitro, con guma laca, con todo Si se salpica sobre algún acabado No lo daña para nada Así que, nada Está bueno para estas clavijas Por ejemplo que vienen acabadas al epoxi O que vienen pintadas O que traen estas también que vienen laqueadas Con estas piezas no se hace ningún tipo de problema Bueno Este instrumento está terminado del poliuretano Como la mayoría de los instrumentos Que vamos a ver acá en el taller Y seguramente en los próximos videos Casi todos están acabados con poliuretano Así que lo que vamos a usar es Autopolish Una pasta de pulir Pasta automotor Esta también sirve para la electrocelulosa Y bueno, la goma laca no se pule Simplemente se le da más goma laca arriba Y así levanta brillo Así que esto sirve para ambos acabados Como les digo, yo esto que les comparto Es mi experiencia No sé si habrá otros productos Que funcionen igual Bueno, en fin Lo que vamos a hacer es Simplemente Podríamos darle una mano previa De pasta fina Pero no lo vamos a hacer en este caso Porque Tiene que estar bastante bien la pintura Para poder pasarle La pasta fina Y que no se note más El desgaste que tiene Tiene como ese efecto Adverso Entre comillas Hace que se note más Y le damos la pasta fina Y después le damos el El Autopolis Que sería Como una pasta de pulir Muy muy fina Con una cera Que le da como terminación Así que simplemente Yo lo que hago es frotarlo a mano Esto Si no le vamos a hacer Desaparecer 12 años de uso De fregarse Contra la ropa De que lo limpiaran Con Vaya sea Saber que Que tiene marquitas así De De haber sido limpiado Con algo Bastante áspero Esas marcas No se las vamos a sacar Con ningún producto Para eso Debería que Darle una mano nueva De la acá arriba Y pulir esa mano nueva De la acá Obviamente no No tiene caso Hacerlo en esta En esta instancia No tiene nada que ver Con este trabajo Esto yo lo hago Por una cuestión Simplemente de presentación Los trabajos tienen Hay un determinado Estándar de calidad Que Que tengo que cumplir Y esto es parte De ese determinado Estándar de calidad Así que lo que hacemos Es pulir Y pulir Y pulir Y pulir Hasta que Desaparece La veta Le damos Un algodón nuevo Y si hace falta Le damos Una segunda mano Un algodón nuevo Y pulir Gracias. Bueno, ahora posiblemente yo le de una segunda pasada, pero bueno, para mostrar y graficar el resultado, una vez que terminamos de pasar con esta pasta de pulir fina, fina, con una cera rápida, multisuperficie, otra vez, esta es mi experiencia de lo que yo uso, yo otros productos, no sé, con este tampoco hay problema con la laca nitro, nunca tuve drama, así que ni con la goma lata tampoco, lo que hago es rematar con la cera y una franela lo más nueva posible, este es un descartable las franelas, cuando se ponen ásperas ya pasan a otra vida, pasan a limpiar muebles, así que para esto una bien finita, bien suavecita, y ahí voy a cambiar el ángulo, y ahí vemos ya una diferencia importante, vamos ahí como refleja el tablero, así que bueno, bastante conforme con el resultado, igual le voy a dar otra mano más, vamos a darle otra pasada más, a ver si podemos mejorarlo, pero ya vemos como levantó esto, así que bueno, voy a cortar acá, voy a pulir todo, todo el bajo que es gigante, y seguimos con el trabajo de colocar el micrófono otra vez, colocamos el puente, las clavijas, y ya lo encordamos. Bueno, continuamos, continuamos entonces, vamos a hacer la limpieza de las piezas, básicamente después de dejarlas reposar, lo que hago es limpiarla superficialmente con un cepillo, un cepillo de dientes, como se ve acá, algo de cerda suave, para no rayar nada, y acá como vemos, hay algo que solucionar, falta la arandera plástica, hay un par que le falta la arandera plástica, así que eso se lo vamos a colocar, básicamente vamos haciendo una limpieza superficial, esto es papel higiénico, y con el papel higiénico retiramos el exceso de aceite, con papel de cocina, algún papel que sea absorbente, retiramos bien bien el excedente, y separamos, y seguimos haciéndolo con todas las demás piezas, hasta haber eliminado esto, para eliminar más que nada la suciedad, viste, que se afloja con el aceite, algún óxido superficial, que pueda llegar a haber también, vamos limpiando una a una las piezas, y ya vamos separando, las clavijas a las cuales le vamos a tener que fabricar su arandela plástica, esta es otra de ellas, son cuatro, mira, tiene cinco y a cuatro hay que cambiársela, así que mejor separamos la que no hay que ponerle, que es esta. Y así seguimos limpiando todas y cada una de las piezas a mano. Muy importante hacer esto también para sacar, no sé si se apreciaba, viste, pero esto también lo disuelve, el residuo de la pasta de pulir que quedó, este, que quedó cuando lo, cuando lo pulieron quedó adentro de las, de las roscas de los, los, que estén los buques roscados, y eso después se siguen, yo nunca vi que pasara nada, dificulta que se, que se pueda ajustar correctamente, y no está bueno. Así que nada, voy a seguir acá, limpiando, y ya vamos a seguir con el otro paso, que es hacer las, las arandelas plásticas. Bueno, ahora vamos a restaurar, eh, va, restaurar no, vamos a reparar estas, estas clavijas, y para ello vamos a necesitar tarugos. Estos son tarugos para pared, tiene, o tarugos fischer, también se conocen así, este, estos son número seis, o número nueve, bueno, no sé, no sé si se ven así, o si se ven así, pueden ser seis, o nueve, creo que son seis, este, tienen que ser estos que tienen la, la colita de esta acá, eh, así que lo primero que vamos a hacer es eliminar, eh, cualquier rebarba que vaya acá en el borde, el plástico, lo limpiamos bien, y con la navaja bien afilada lo cortamos bien al ras, entonces, ¿qué nos queda? Una arandela plástica, pero ahora vamos a ver que hay un pequeño problema, vamos a desarmar, la clavija, vamos a sacar la paleta, el tornillo que fija la paleta, y vamos a colocar, se saca, esta arandela Grover, colocamos la arandela plástica, colocamos la arandela Grover, o arandela de presión, creo que también se conoce así, la paleta, el tornillo, y ajustamos, 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 hasta que queda, eh, bien apretado. ¡Listo! Lo podemos dejar así, eh, ya funciona, ya cumple su función, así que si se necesita salir del paso, eh, urgentemente, lo podemos dejar así. Yo voy a tomar el alicate de corte frontal, y voy a empezar a cortar al ras, todo, todo lo que yo pueda sacarle con el alicate. No tiene mucha fila de toro, pero bueno, ahí le sacamos todo lo que podemos, y después con la navaja, con mucho cuidado de no sacarnos un dedo, ni ninguna otra extremaidad, y sin dañar el acabado, sin rayar la clavija, vamos cortando el excedente. Buscamos ahí, la zona donde haya quedado más largo, y vamos cortando, así nos queda un pelín más prolijo, ¿vieron? Bueno, y ahí ya está, vamos a acercar, ahí espero que esté haciendo foco, nos queda nuestra clavija con su arandela plástica nueva. ¿Ven? Ahora esta parte que antes quedaba sobresaliendo, ya no sobresale más. ¿Hace foco esto? Bueno, no veo claramente si hace foco o no, creo que ahí no está haciendo foco para nada en absoluto, este, pero bueno, ahí ya pueden ver que quedó bien la clavija, simplemente hay que repetir esto con todos los demás. Mostrar esto ya pasó a ver cómo montamos el puente. Una observación, acá está en continuidad. Bueno, acá va a hacer mucha resistencia, a ver bien. A ver, bueno. Bueno, acá tenemos en continuidad entonces el tester, fíjense, cómo el material del recubrimiento es conductivo, así que no haría falta lijar la base, pero hay que hacer estas pruebas siempre en estos puentes que vienen pintados, ver qué pasa, si hay conductividad o no hay. Bueno, entonces lo que hacemos es, colocamos el puente en su posición, en este caso como es exactamente igual, todos los orificios están en el mismo lugar, pero como acá en este punto tuvimos que rellenar, hay que hacer un orificio, este, para colocar el tornillo en ese punto. Así que con la misma mecha que utilizamos para hacer los fresados, la vamos a colocar bien recta, y vamos a hacer unos golpecitos, a fin de generar una marca. Esta marca, que podemos profundizar con un tornillador Phillips, por ejemplo. Esta marca nos va a ser útil para guiar la mecha. Así que lo que vamos a hacer ahora es sacar el puente otra vez, vamos a mascarar con un poco de cinta, y vamos a hacer el orificio, creo que con el dremel, vamos a ver, tengo que pensarlo. Bueno, ahí ya hicimos el orificio, con mucho cuidado, al final terminó usando el minitorno. Tenemos un poco de cera en la rosca del tornillo, esta madera es súper, súper, súper blandita, así que como ven, ya habiendo pretaladrado, entra sin ningún tipo de problemas. Entra bien justo, como tiene que entrar, ahí salió la cera hacia afuera. Vamos a poner el otro tornillo, para que me cruce ahí en frente de la cámara. Se me zafó el destornillador. Dejamos en posición. Terminamos de ajustar bien la rosca. Uy, me quedaron lejos todos los topejos. Uy, me quedaron lejos todos los topejos. A ver, necesito un destornillador eléctrico urgente. Como verán, el pavonado no es perfectamente negro, ni de casualidad. Algunos me quedaron mejor, otros peor. Tendré que pulir un poco la técnica, no es algo que haya hecho muchas veces. Pero bueno, lo suficiente como para que pase completamente desapercibido. Bueno, listo. Nuestro puente instalado, luego en la misma posición exacta en la cual estaba el puente original. Continuamos entonces, ya colocamos los pines de correa. Colocando las clavijas. Primero colocamos los tornillitos de atrás. Colocando las clavijas. Y tenemos que colocar ahora los bujes roscados. Y fíjense un detalle muy importante. Vamos a mover acá con trípode y todo. Cómo están acomodados ya los bujes roscados para que cada uno vaya con la clavija que le corresponde. Importante hacer eso, porque ya cada... Me ha pasado como que cada clavija esté, entre comillas, adaptada a cada rosca. Es como que si las roscas fueran ligeramente distintas entre sí. En esta calidad de clavijas. Estas son unas clavijas jinho coreanas. Son como lo más normalito, lo más tranqui que vamos a encontrar. Se pueden comprar también. De hecho, yo las he colocado en varios instrumentos. Están bien para un instrumento de una calidad estándar. Un Ibanez G. O no sé. Un Squire. Están bien para esa calidad. Para algún FIM. Para algún FIM es una mejora sustancial. Este... Así que nada. Tratamos de respetar, como les digo, el tema de las roscas. Porque tienen sus ligeras diferencias. Como vemos, no son tan fáciles de... De ajustar como uno... Como uno le gustaría. Pero bueno. Son los... Los gajes del oficio. Ven lo que le digo. Como que las roscas no son perfectas. Le cuesta... Le cuesta un poco entrar. Es algo... Es un poco raro. Pero bueno. Ajustamos las clavijas. Y ya con esto... Podríamos ya colocar las escuelas. Vamos ya colocando las cuerdas. Ajustando la altura de las escuelas. Y todo eso. Bueno. Algo un detalle importante. En general. Para tratar de no rajar la pintura. Y no romper nada. La presión que uno ejerza sobre estas tuercas. Tiene que hacerla justa y necesaria. Para mantenerlas en su lugar. Y que no bailen. No más. Porque podemos barrer la rosca. Y después es un lío. O podemos rajar la pintura. Pero... Y también es un lío. Queda feo. Así que... Nada. Ya vamos a seguir con... Con el próximo paso. Que sería el ajuste de la... De la secuela. Este... Ya colocándole las cuerdas nuevas. Y ya vamos marchando para la calibración. Que es una parte que no voy a mostrar. Acá. Vamos a hacer después un video. Aparte para... Para hablar del tema de calibración. Acá solo voy a mostrar si hay alguna eventualidad. Eh... Puntual. Y bueno. Obviamente mostrar el funcionamiento del tensor. Y bueno. Acá estamos. Ya tenemos... Todo listo para... Para empezar a encordar. Vamos a hacer primero la... El ajuste de la secuela. Y... Ya... Procedemos a... A la calibración. Así que... Nada. Como les digo. Voy a mostrar solo el... El... El ajuste del tensor. Pero bueno. Eso va a ser mañana. Porque ya son como las 12 de la noche. Así que... Nada. Voy a... Este... A seguir mañana. Seguimos acá. Ahora sí. Último día creo. Eh... Ya estamos con... Con las cuerdas nuevas. Y estamos ajustando la secuela. Y bueno. Como prometí. Si aparecía alguna cosa rara. Yo lo iba a comentar. Y bueno. Efectivamente apareció. Eh... Esta secuela estaba compensada. Con un plástico. Este... Como tuvimos que rectificar. Yo igual pensé que... Que la compensación no iba a hacer falta. Así que la coloqué igualmente. Y como vemos. Si yo... Presiono. No tengo luz. Si presiono en el tercer casillero. No tengo luz. Y de este lado. Tampoco tengo luz. Por lo tanto. Este... Hay que... Hay que levantarlo. Y esto más que nada. Igual así afinar en estándar. Habría que levantarlo igual. Pero hay que compensarla con más razón. Porque esto afina en drop. Este... Afina en la bemol. Este... Esta la... Es la... La quinta. Es decir. Afina un tono abajo. Así que... Nada. Vamos a... A compensarla. Bueno. Para compensar. Lo que vamos a hacer. Es... Pegar. Esto es un pedazo de plástico. Alto impacto. El de... De 0,5. A ver. Siendo un poco. Porque... Vamos a ver. Vamos a ver. Este... Son cosas que pasan. Este... Así que... Nada. Vamos a limpiar esto un poco. Y bueno. Vamos a aplicar acá. Lo pegamos lo más en el borde que podamos. Mantenemos la presión. También podemos trasladarlo al taco plano. Para... Para hacer como más... Más parejo todo. Y... Nada. Mantenemos la presión. Hasta que... Hasta que se pide. Después lo cortamos al rato. Un poco de la navaja. Bueno. Falcir un poco de... De excedente. Ahí ya está... Ya está pegado. Puestión de esperar a que se seque. Y ahí nos quedó la cejuela compensada. Como ven. Es prácticamente invisible. Ahí ya está el plástico pegado. Así que vamos a volver al instrumento a probarlo. Bueno. Acá estamos. Ya la colocamos. Entonces... Ahora sí tenemos luz. Sí. Es bastante luz. Pero... Como les digo. Como fin and drop. Este... El dueño toca... Toca metal. Así que... Está bien. Está bien para permitir que la cuerda vibre como corresponde. Eh... Además debe tocar fuerte. Y... Eh... Nada. Está bien así como está. Ahora. Como habíamos quedado. Les iba a mostrar el funcionamiento del tensor. Acá ya pusimos todas las cuerdas. Y como podemos ver... Están altísimas las cuerdas. Y... ¿Por qué están altísimas? A ver si puedo llegar a hacer foco con esto. Bueno. Acá estoy haciendo... Una especie de cejuela con el brazo en el último traste. Y estoy pulsando... En el primer traste. Y como ven... En el centro... De lo que sería el mástil. Que es el traste 12. En este caso... Ven la luz que tenemos. Entonces... Esto tenemos que corregirlo... Con el tensor. Esto quiere decir que el... Que el mástil está... Curvado. Ya que... La... La cuerda hace una línea recta. Así que para tener un relief normal... Lo que vamos a hacer es ajustar el tensor. Y así ustedes van a poder ver... Que a ciencia cierta... Esto funciona... Y que la reparación se hizo... Correctamente. Lo que vamos a hacer es... Meter la llave... Y... Empezar... Hacerlo girar. Quizás tenga que modificar... Un poco esta calidad... Porque... No entra muy cómoda la llave... Así que estamos girando... Estamos girando... Bueno, acá estamos de vuelta, entonces voy a presionar el traste 1, voy a presionar el último traste con el brazo y como ven nos pasamos, no tenemos más luz. Pero bueno, la idea de esta parte no es mostrar, como les digo, la calibración, sino que es mostrar el funcionamiento del tensor. Y como no podía hacerlo de otra manera, ha surgido un último imprevisto. Este bajo ya está calibrado, ya está armado, ya está listo para usar. Pero si son buenos observadores se van a dar cuenta que esta cuerda es distinta a todas las demás, tiene otro color. ¿Y por qué es distinta a todas las demás si tiene otro color? Porque he tenido que rescatarla de las cuerdas que guardo que están más o menos sanas, porque la cuerda que venía originalmente con el juego se cortó. Y se cortó por, indudablemente, una falla de fábrica, por eso es que se cortó en un punto que no tiene contacto con absolutamente nada. Ahora vamos a verlo más en detalle. Bueno, acá seguimos la trigo, acá sí está en el trípode. Fíjense cómo se ha cortado, ven cómo se cortó el núcleo, ahí, cómo se cortó el núcleo, pero no se cortó el entorchado. Y se cortó justo en el punto donde está fuera del vástago de la clavija. Esto, obviamente que no se haya cortado el entorchado, y obviamente que haya sido en esta zona, donde no se hace el doblez, porque el doblez se hace acá, en esta parte donde está completamente sano, nos da la pauta de que acá hubo algún problema con el material del núcleo de la cuerda. Quizás alguna impureza en el acero, o algún tipo de problema, alguna corrosión, porque este paquete vino sin sellar, son unas cuerdas que vienen sin, en un paquete sin sellar, puede ser que haya afectado algún punto de corrosión. Y como este bajo, el dueño pidió afinar, yo dije que era el que estaba en droga, pero no. Al hablar con él, y consultarle por el tema de la afinación, él nos dijo que, o me dijo en realidad, que afinaba medio tono arriba, así que la cuerda también estaba un poco estresada, o estaba un poco estresado el material. No debería haberse cortado, pero bueno, es lo que pasó, y como les digo, yo insisto, esto es un error de fábrica, esto es un error de la calidad del material. Así que nada, ahora estoy esperando que el cliente haga averiguo en el lugar donde lo compró, porque las compró él, a ver si puede hacer una devolución, porque me parece que, si bien obviamente no es responsable el lugar donde las compró por esto, sí es responsable el fabricante, y me parece que estas cuerdas tendrían que tener algún tipo de garantía, más que nada por una falla, como les digo, completamente de fábrica, completamente por la calidad, o el estado del material, o la calidad del empaque, o lo que sea. Bueno, lamentable la verdad, pero bueno, ya les voy a mostrar ahora a continuación, como quedó este trabajo ya terminado. Bueno, y acá lo vemos terminado entonces, por fin, después de tanto trabajo, este particular es el Rich Warlock de 5 cuerdas con diapasón de ébano, al cual le reemplazamos el tensor por una falla de fábrica en la construcción del canal del tensor, así que ahora vamos a verlo en detalle sobre el banco, a ver cómo nos quedó este trabajo, y fundamentalmente a ver qué opinan ustedes. El cuerpo mejoró bastante con la pulida, aunque por cómo se ve ahí en el reflejo, el trabajo de pintura no es muy bueno, que digamos. Se notan como marcas de la madera, como una textura, el brillo quizás no es tan copado, capaz si se puliera un poco más quedaría mejor, pero bueno, creo que en ese sentido rejuveneció bastante, nada, limpiamos absolutamente todo, las perillas. El puente nuevo creo que hace una diferencia importante, a ver, ahí, ahí, ahí. Creo que el puente nuevo hace una diferencia importante. Al final los tornillos pavonados acá en casa salió bastante bien, así que estoy conforme con eso. Ha quedado, como ven, están las monturas corridas bastante para adelante, porque como afina medio tono arriba, hace falta correrlas para el lado, digamos, del clavijero. Así que en ese sentido ha quedado muy bien, muy lindo. Ahí desde otro ángulo. Bueno, los micrófonos también los sentí, ambos tienen una salida terrible. Al final acá quedó el volumen general, este es el balance acá atrás, y estos son dos tonos, creo que este es graves y este es agudos, o al revés, creo que este quedó graves y este es agudos, pero bueno, me parece más lógica esta configuración del control de volumen acá, lo que sería la selectora acá, y los tonos, digamos, el control de tono, la ecualización acá de este lado. Así que eso también me gustó como quedó, me parece que fue una mejora considerable. Y bueno, acá vemos el mástil, como ven, los trastes pulidos y coronados hacen una diferencia sustancial. Las clavijas, como ven, les agregamos a todas sus arandelas plásticas que les faltaban. Volvemos a colocar acá el cobertor. La cejuela que quedó adaptada a los nuevos requerimientos y la verdad que quedó muy cómoda, quedó a una altura, la verdad que está perfecta, así que no hacía falta tocarla más. Y ahora vamos a ver los trastes en detalle. Como ven, también una mejora sustancial, no solo estética, sino funcional. La verdad que sus pozos y el aspecto que tenían era bastante desagradable. Así que ahora mejoró, como ven, muchísimo. No solo estético, sino funcional esto. Como ven, las zonas donde hicimos los edificios, yo los invito a pausar el video y ponerse a buscar en detalle dónde están las marcas. Que las marcas están y a ver si encuentro yo las otras. Bueno, acá ven, miren acá. Creo que habíamos hecho alguna otra por acá. Pero bueno, como ven, ya al colocar las cuerdas y con el trabajo de maquillaje que hicimos, todo eso queda completamente inapreciable. Tema de altura de cuerda, si bien verlo desde acá no tiene sentido porque la altura sube al colocarlo así, recostado sobre el banco, la bajamos bastante y eso se nota a simple vista. O sea, ahora se puede regular y quedó muy bien en ese sentido. Quedó acá, en esta está a un milímetro, un poquito más. Y esta la más gruesa está a dos milímetros, lo cual me parece razonable. Me parece que es un buen resultado para estos instrumentos de cinco cuerdas y para las condiciones en las que estamos. ¿Se puede bajar más? Sí, pero para bajarlo más ya hay que modificar las monturas del puente, hay que retirarlas. Estas monturas, como ven, ahí tiene un tornillo de... A ver si se enfoco. Ahí tiene un tornillo Allen ahí abajo, eso se afloja y sale la montura que es esta pieza de acá arriba donde apoya la cuerda. Sale y la podemos limar para que quede al ras del carrito y eso nos permitiría bajar aún más las cuerdas. Pero realmente es totalmente innecesario en este bajo, ya que ha quedado bien. No sé para qué querría esta más fina, más abajo de un milímetro y esta más abajo de dos milímetros. Es completamente ideal esa altura. Es muy bueno y muy cómodo. Así que nada, les agradezco por ver este video tan largo, por haber seguido este trabajo. Ah, antes de terminar de grabar no quiero dejar de mostrarles cómo quedó el mástil en la parte de atrás, algo muy importante. Como ven, la narrativa no es lo mío, menos mal que no soy director de cine. Este, ha quedado bien. Yo estoy conforme con que no hayamos tenido pérdida de material... Bueno, hasta que no quiero hacer foco. ...del lado del mástil, como les decía. Así que con eso ya me quedo contento. Vamos a ver el otro lado. No perdimos pintura ni nada. Es lamentable estas bolsas de aire, que como les digo ya venían algunas y al separar el diapasón del mástil se hicieron más que quedan del lado del diapasón. Es una lástima si hubiese podido elegir algo era que no me quedaran esas bolsas de aire. Yo sé que en este video no se aprecia del todo bien, así que voy a sacarle las fotos ahora. Y en las fotos, en el álbum, en Facebook, van a poder ver bien esto en detalle. Ya que estamos acá, aprovecho para mostrar la parte de atrás. Como vemos también la pulimos. Como han quedado las clavijas y en general todo el mástil por su parte de atrás. Ha quedado muy bien. Así que estoy conforme con esto. La verdad que a mí, dejar esto así y sin que se me descascarara la pintura y sin perder ningún pedacito de pintura del lado del mástil, ya me parece una proeza. Así que me quedo súper contento. Gracias por ver este video hasta el final. Espero que les haya gustado. La verdad que fue un trabajo muy interesante. La primera vez que trabajo con un bajo de esta marca y con un bajo de este tipo. Un extruto en una sola pieza. Haciendo un trabajo complejo como es un cambio de tensor. Así que estoy muy contento la verdad con el resultado. Espero que a ustedes también les haya gustado. Si les interesa el contenido de este canal, mi idea es subir un poco de todo para el interés de la mayoría, de la gente que sabe, de la gente que no sabe. Así que si les gustó los invito a suscribirse. Si tienen algún comentario, yo sé que obviamente hay un montón de cosas que mejorar. Siempre hay algo que mejorar, que se puede hacer mejor, se puede hacer de otra manera. Así que si tienen alguna idea, alguna sugerencia, un comentario, siempre y cuando sea respetuoso, los invito a dejarlo en la caja de comentarios. Y bueno, nada, muchas gracias por quedarse viendo hasta acá.